Buenas tardes. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a través de su Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago, da la bienvenida a la Mesa Redonda, Parto Indígena, Experiencias y Perspectivas de Profesionales Indígenas, Obstetras y Facilitadores Culturales en Salud. Esta Mesa Redonda se enmarca en el proyecto Manifestaciones Culturales Indígenas en la macrozona central, regiones de Coquimbo, Valparaíso, excepto Rapanui, Metropolitana y Ojibis, cuyo objetivo es conocer, difundir experiencias de revitalización cultural y de diversas manifestaciones culturales, conocimientos, saberes y prácticas. Le recordamos que esta actividad está siendo grabada solamente con fines de difusión de la CONADI. A continuación, invito a Paula Villanueva, Apoyo Profesional de la Unidad de Cultura y Educación de la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago de la CONADI, a que nos dé la bienvenida. Gracias, Paula, por la presentación, por la bienvenida a la jornada de hoy. Me sumo al saludo a todas y a todos de los presentes y agradezco a ustedes por participar de este espacio de encuentro. También aprovecho de saludar a Andrea Manqui Salazar, encargada de la Unidad de Cultura y Educación en la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago de CONADI, y a mis compañeras de trabajo que se han conectado a estas jornadas y que en conjunto sacamos adelante nuestra labor. La pandemia nos ha llevado al confinamiento durante este año, y desde CONADI todo nuestro trabajo lo hemos acomodado a estas nuevas formas de reunirnos virtualmente. No ha sido fácil, pero agradecemos su confianza e interés por participar de nuestros proyectos. La vida que nos une es el tema principal que nos convoca hoy. Hablar del pacto con respeto al arraigo cultural de cada mujer, de cada familia, es un tema que lentamente se ha ido posicionando entre más personas indígenas y no indígenas, quienes buscan que este momento único y especial en nuestras vidas sea con el respeto y amor que se merecen. Para no quitar más tiempo, agradezco a las expositoras de hoy por aceptar nuestra invitación y compartirnos su experiencia de trabajo. Gracias, Paula. Muchas gracias, Paula. A continuación, invito a Marcela Romo, directora de la Arista Social, a que nos dé la buena bienvenida también. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar inaugurando esta tercera actividad de la semana con esta mesa en la que tocaremos un tema trascendental como es el parto. El parto en las comunidades tradicionales no es meramente un hecho biológico, sino que es dentro de la conmovisión indígena un ritual en sí mismo, un ritual ancestral. Y de este ritual depende la integración de ese niño a la comunidad y unido a la correcta realización está su bienestar futuro. Las mujeres ayudan en este proceso, las parteras tradicionales cumplen un papel fundamental en este acto, pues son quienes, de acuerdo con sus saberes y tradiciones, permiten que el paso a este mundo transcurra sin contratiempos y dan una bienvenida amorosa al recién nacido y acompañan a la madre en los cuidados del primer periodo de la vida. Ha sido una lucha larga, dada por mujeres, en lograr que el derecho a tener un parto de acuerdo a las normas y costumbres de su propia cultura sea primero entendido y luego respetado por parte del Sistema Médico Nacional. Hay avances que conoceremos hoy, pero sin duda aún falta mucho. Y una forma de valorizar estas prácticas es darle el estatus de patrimonio cultural y material que tienen. Como equipo de arista social he estado muy orgulloso de haber organizado esta actividad y damos un agradecimiento muy especial a nuestras destacadas expositoras por la presentación que compartirán hoy, pero también por el trabajo que han venido realizando por el respeto a los derechos de las mujeres y los niños y niñas indígenas. Muchas gracias y espero que disfruten de estas presentaciones. Muchas gracias Marcela. Bueno, a continuación voy a presentar a las expositoras. Hoy día nos acompaña María Francisca Coyipal Huanqui, profesional del Programa de Salud y Pueblos Indígenas de la Unidad de Salud Intercultural y Participación Ciudadana de la Seremia de la Salud de la Región Metropolitana. También estarán con nosotros Macarena Reyes y Constanza Vilches de la Carrera Dutetricia de la Universidad de Chile. En este momento se encuentran en proceso de titulación con la tesis Barreras Culturales en la Atención de Parto en Mujeres Indígenas desde la perspectiva de Facilitadores Culturales en Salud en Chile. Les recordamos a cada una que tienen 20 minutos y luego pasaremos a las preguntas. Les invito a todos y a todas que vayan escribiendo las preguntas en el chat de este Meet y luego esas preguntas serán contestadas al final de las exposiciones. María Francisca, por favor. Mari Mari Compuche, Mari Mari Polamien, un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Bueno, como decía la Lamien Paula, mi nombre es Francisca Coyipal, yo coordino acá en la Región Metropolitana el Programa Salud y Pueblos Indígenas. En la Seremia de Salud trabajamos en conjunto con los seis servicios de salud. Esta es la región más grande, por tanto tiene la mayor cantidad de establecimientos de salud y servicios de salud. Así también la población indígena a la que atendemos es la mayor a nivel del país, equivalente solo en la población mapuche, al 35% de la población nacional. Junto con ello, contarles que desde el año 2016 nos encontramos trabajando en la materia de parto natural y específicamente en lo que refiere a los protocolos de entrega de la placenta, que esa es la gran labor que nos han encomendado desde el Ministerio de Salud. Importante señalar que las mujeres indígenas en nuestro país han estado constantemente rescatando las tradiciones ancestrales, que refiere al ámbito de parto natural, parto ancestral, una tarea bastante titánica y difícil en un sistema occidental que se encuentra muy instaurado, ¿cierto?, en la formación académica de los diferentes áreas o profesiones del área de la salud. Asimismo, existe hoy día un marcado interés de los pueblos indígenas que buscan instalar en las mallas curriculares algún tipo de formación o alguna horizontabilidad e incorporar la interculturalidad en las mallas curriculares y en la formación académica de los futuros profesionales de la salud. En este contexto, la Seremia de Salud ha iniciado un trabajo desde el año 2018 con el objetivo de incidir en los que conforman o forman cierta parte del directorio de las universidades, específicamente de las escuelas de salud, para invitarles a diferentes seminarios, conversatorios que hemos desarrollado asimismo los profesionales de los seis servicios de salud y de la Seremia de Salud, siete en total. Estamos trabajando bastante fuerte con distintas universidades, ofreciendo nuestros servicios para entregar jornadas, ¿cierto?, o clases específicamente en forma presencial, lo realizamos hasta el año pasado. Desde ahí hemos ido, ¿cierto?, acercando y generando esta especie de abogacía, por llamarlo de alguna manera, hemos acercado a algunos estudiantes que se han interesado en realizar sus tesis de grado. Dicho eso, yo quiero contarles que hoy día específicamente les quiero hablar de una materia que les mencionaba que está relacionada con la entrega a la placenta, que es uno, el resultado de un trabajo que desarrollaron las mujeres indígenas de este país. Esto no nace desde la mujer chilena, sino que de una demanda muy sentida de las mujeres indígenas de Chile y de todos los pueblos originarios quienes han solicitado, ¿cierto?, que el Ministerio de Salud le permita la oportunidad de entregar y contar con su placenta para prácticas culturales. De esta manera, el Ministerio de Salud modificó un reglamento que existía sobre manejo de residuos de establecimientos, ¿cierto?, de atención de salud, que se le denomina REAS. Esto lo modificó a través de un decreto supremo en el año 2016, que específicamente el decreto supremo número 43, que obliga a todos los establecimientos públicos, privados y de fuerzas armadas a levantar protocolos. Estos protocolos se encuentran en un proceso de segunda revisión por parte de la Seremia de Salud. La primera se desarrolló a fines del año 2018 y encontramos, no anomalías, pero sí algunas carencias que tienen que ver con la pertinencia cultural en la redacción de estos protocolos. Por tanto, se entrega a las recomendaciones respectivas solicitándole a los directores de los establecimientos de salud que incorporen, ¿cierto?, a las organizaciones indígenas, a las mesas de salud intercultural, en el equipo, ¿cierto?, que lidera la formulación o redacción o actualización de los protocolos. Estamos a la espera de que pase este proceso bastante difícil que estamos viviendo como país y a nivel mundial que corresponde al COVID-19, ¿cierto?, para poder retomar nuestro trabajo con los establecimientos de salud y poder ver cuáles son los avances que se están desarrollando hoy día especialmente en la situación de pandemia, que ustedes saben que impide, ¿cierto?, la entrega de este órgano. La placenta, como bien saben, se entregará a requerimientos de la mujer en la medida que sea siempre destinada a prácticas culturales, ¿ya?, eso es muy relevante. Y estos protocolos tienen que establecer esto que se dice como tal, o sea, es decir, es una práctica cultural y se tiene que respetar, no es como para que se hagan cremas o, como dicen por ahí, ¿cierto?, que pueden consumirla, eso no es el objetivo de la entrega de la placenta. Si bien es cierto, esto nace desde la mujer indígena, hoy día cualquier mujer, sea migrante, sea de Chile, sea de los pueblos originarios, tienen derecho a pedir su placenta, pero tienen que cumplir una serie de requisitos que el establecimiento de salud le va a entregar. Previamente en el proceso, ¿cierto?, de, durante los distintos controles que va a tener la mujer, van a ir negociando, entre comillas, con su matrona tratante. En el marco de las funciones del Ministerio de Salud, se establece, hay una ley, ¿cierto?, que establece un reglamento específico, que es el número 136, en donde se solicita los establecimientos de salud que tienen, que cuentan obviamente con servicios de maternidad, no cualquiera se le va a exigir, tienen que tener servicios de maternidad o de urgencia de maternidades, tienen que tener su protocolo. En la región metropolitana, todos los establecimientos de salud monitoreados contaban con protocolos. Por tanto, muchos de ellos están hoy día incorporando la pertinencia cultural de estos mismos. Ya en total de 34 protocolos logramos levantar, iniciamos un proceso de trabajo en terreno nosotros para poder monitorear el equipo que estaba formulando, si eran los adecuados o no. Junto con ello, este trabajo es importante señalar que se desarrolla con la encargada de salud de la mujer de cada establecimiento de salud. No es una situación antojadiza, de fiscalización de la Seremia de Salud, sino que es un proceso de acompañamiento. Nosotros nos vamos a fiscalizar, monitoreamos y acompañamos. Porque consideramos que es un proceso nuevo, ¿cierto?, que está iniciándose, por tanto, tienen que considerarse esa situación. En relación a las prácticas culturales como tal, desde la perspectiva de la conmovisión indígena, la placenta tiene varios significados. Y una de ellas, que está muy asociada a las prácticas culturales, tiene relación con la importancia simbólica y ritual de la placenta, especialmente en las culturas andinas, en las culturas mapuche, en donde es símbolo de vida del mundo materno ancestral. En el caso del pueblo mapuche, depende de la zona o del territorio, la identidad territorial a la que pertenezca la mujer, va a tener un tipo de actividad o ritual que se desarrolle con ella. Hay distintas variaciones dependiendo de la zona geográfica. Yo quiero pedirle a la persona que está coordinando si me puede señalar el tiempo, por favor. Yo sé que son 20 minutos, no quiero pasarme de eso para poder darle tiempo a las especialistas que vienen después. Junto con ello, contarle que la creencia de enterrar la placenta en sí son ritos que se piensa, se pensaba. En realidad, la mayoría de los profesionales de la salud creían que era un riesgo porque podría generar algún tipo de enfermedad, podría generar también una situación en el traslado mismo, ¿cierto? Que se pueda generar un proceso de putrefacción, por ejemplo, porque se considera que si la placenta se entrega acá en Santiago son 800 kilómetros o 1.000 kilómetros hacia el sur donde tienen que ser trasladados. Por tal razón, el protocolo establece cuáles son los requisitos mínimos que se le van a exigir desde un cooler, ¿cierto? Con hielo, para poder trasladar una cantidad de horas determinada para su traslado. No es que yo lo tenga en mi casa guardado en el refrigerador y después lo lleve, ¿no? Tiene que ser todo tremendamente coordinado. Junto con ello, contarles también que la experiencia que tenemos y los conocimientos de saber de pueblos indígenas para nosotros son fundamentales a la hora de poder atender sus demandas, sus requerimientos. El conocimiento que la huentuchefe, que la puñeñechefe, ¿cierto? Transmite de madre a hija, ¿cierto? Desde las abuelitas a las madres y las futuras madres. Por tanto, es fundamental este rescate cultural que se requiere urgentemente, especialmente con las facilitadoras interculturales que ellas son las mediadoras entre el sistema público de salud y los pueblos originarios, sean estas organizaciones indígenas, comunidades o algún tipo de otra organización. Actualmente existe mucha preocupación y nos han dicho en otros conversatorios, en seminarios que hemos desarrollado, nos dicen, la mía, nosotros ya tenemos pérdida del territorio, no tenemos terreno, no tenemos tierra. ¿Qué hacemos con nuestra placenta? Lamentablemente nosotros como institución no tenemos una respuesta, no podemos hacernos, entre comillas, cargo de eso porque eso ya corresponde a una situación que va más allá y que corresponde a la intersectorialidad resolver o dar una respuesta. En relación a lo que establece la norma técnica, bueno, una vez que se fue aprobada, se planteó en los protocolos, ¿cierto?, que es la mujer quien libremente tiene que solicitarla. Muchas de las mujeres hoy día no saben que tienen este derecho. Por tanto, una de las labores que tienen que hacer las facilitadoras interculturales, los referentes técnicos, es informar y especialmente la matrona, los médicos que son ginecólogos, ¿cierto?, que están atendiendo a la futura madre, es informarle de este derecho. Pero para eso, ¿quiénes tenemos que entregarle estos antecedentes a los especialistas de salud? Específicamente somos quienes dependemos del Ministerio de Salud, tanto a las entidades formadoras, como son las universidades, los institutos, ¿cierto?, y también a los establecimientos de salud. Por tanto, el rol que cumplimos nosotros en este ámbito es fundamental. Ahora bien, ¿quiénes van a ser nuestras principales aliadas? Son aquellas alumnas tesistas, ¿cierto?, que desarrollan este accionar, esta investigación, que les va a permitir entregar, tener las herramientas mínimas para poder empezar un trabajo de abogacía con otras especialistas, con colegas, de tal manera de ir trabajando el voz a voz, ¿cierto?, a la transmisión oral de este trabajo que es tan relevante y que es una larga lucha que dieron las mujeres indígenas, un logro por lo demás. Asimismo, quien está trabajando fuertemente esta materia es el Colegio Médico a través de su departamento de primeras naciones, quienes están fomentando el trabajo que se puede desarrollar, ¿cierto?, así directamente con los médicos y con los especialistas ginecólogos para que puedan, entre comillas, exigir, ¿cierto?, a los profesionales de la salud a cumplir con esta norma. Esta es una norma obligatoria, no es una norma que el que quiera la cumple. Sin embargo, también tenemos que entender que como es nuevo, es un proceso de aprendizaje para los equipos de salud. En la región metropolitana, tenemos desde los establecimientos privados un total de 16 protocolos de entrega de la placenta. Están todas las clínicas privadas. Hablamos desde la clínica Bicentenario, Las Condes, clínica alemana, hasta la más pequeña, que es la clínica madre e hijo. Asimismo, en los establecimientos públicos de salud, contamos con un total de... Un momento, que se me acaba de cerrar todo este proceso que tengo acá mostrando. De 36 establecimientos públicos, entre ellos tenemos a hospitales y en cada uno de los hospitales tenemos un equipo y un grupo de personas que están encargadas de poder entregar esta información, ¿cierto?, a cada uno de los especialistas. Voy a poner un ejemplo. Un solo ejemplo vamos a analizar de una clínica que es la clínica Vespucio. No sé si la conocen, los que pertenecen a la región metropolitana. En el ámbito, en el aspecto de la normativa sobre pertinencia cultural, ellos sí cumplen. En general, son las clínicas las que más cumplen con esta particularidad. ¿Qué establecen? Que la entrega a la placenta y el cordón con los centímetros adecuados, exigentes, así lo dice, ¿ah? Que exige la mujer, debe construir al modelo de desarrollo con pertinencia cultural, buscando fortalecer las capacidades de los equipos de salud y el abordaje intercultural en la salud reproductiva, de tal manera que los pueblos originarios puedan contar con este beneficio. Si se fijan, eso es una clínica privada. Ahora, si yo quiero analizar, por ejemplo, un hospital público, nosotros nos encontramos con bastante sorpresa en relación a los hospitales públicos, porque en algunos de ellos ni siquiera mencionaban el aspecto de interculturalidad. Por tanto, la forma como se estableció la solicitud fue un poco distinta, porque nosotros como institución pública tenemos lenguaje diferente, por decirlo de alguna manera, y no es porque la ley sea distinta, sino que igual hay que ir con cierto cuidado de cómo nosotros manifestamos. En el caso de los sistemas privados, se sugiere, y en el caso del sistema público, se solicita. No sé si me explico. En el caso de pertinencia cultural, el Hospital San José de Independencia no hace ninguna indicación en este aspecto de la normativa. Entonces, uno curiosamente dice, a ver, pero si una clínica privada me está diciendo que sí lo debo incorporar, ¿por qué un complejo hospitalario como San José de Independencia no lo está incorporando? ¿Qué es lo que ahí está sucediendo? Y eso es lo que nosotros tenemos que averiguar, como Ceremi, con los servicios de salud, para determinar de qué manera podemos subsanar esta necesidad y un requerimiento fundamental para poder entregar una mejor salud a los pueblos originarios. Ahora bien, en relación a las Fuerzas Armadas, de los tres establecimientos de salud, dos cumplían con este requerimiento y vamos a trabajar directamente con el hospital militar, que era el que le faltaba, pero no es que no lo tuviera, sino que hacía una mención muy general y se le está pidiendo, y ellos sí respondieron, dijeron que lo iban a trabajar, de que se incorpore lo antecedente de fundamento cultural, especialmente que se establezca de un modelo de parto indígena. Así también que se establezcan en la redacción los conceptos de conmovisión para los usuarios pertenecientes a pueblos originarios. Esto es parte del reconocimiento de los pueblos indígenas, por lo demás va a ayudar, ¿cierto?, a que se genere esta disminución de la inequidad que existe en la atención de salud. ¿Qué pudimos observar nosotros? Que el 35,7% de los protocolos de los establecimientos privados de la región metropolitana sí incorporaban antecedentes de fundamento cultural. En relación a los establecimientos de fuerzas armadas, el 66% lo instalaba, lo tenían instaurado en la redacción de su protocolo. En relación a los sistemas públicos, del 17 establecimientos públicos de salud, hablamos de hospitales, solamente el 41% menciona alguna particularidad, pero no lo establece explícitamente. Por tanto, acogiendo al artículo 7 de la ley 20.584, se solicitó subsanar, pero en conjunto con los pueblos originarios. Así que esperemos, lamentablemente, la pandemia a nosotros nos jugó una mala pasada en todo ámbito y ha retrasado el trabajo que teníamos planificado para el año 2020 y veremos cómo viene, cierto, este rebrote y esperemos que no sea tan radical, tan drástico y podamos retomar este trabajo. Finalmente, contarles que a los establecimientos públicos de salud se les solicitó al revisar, cierto, o actualizar el protocolo que se incorporen los seis referentes técnicos de los servicios de salud que están coordinando pueblos originarios, así también a cada uno de los facilitadores interculturales que dependen de este servicio de salud y, en lo posible, potenciar la participación social de los representantes pueblos originarios que tienen mucho que decir en esto de la entrega de la placenta. Eso es lo que yo le podría contar, Pulasmien, en relación a esta materia, así mismo contarles que si ustedes buscan en la página de la Seremia de Salud, existe un banner de la Unidad de Salud Intercultural y Pueblos Indígenas, en donde pueden descargar todos los antecedentes que se está desarrollando en materia de pueblo originario en la región metropolitana. Eso sería, Pulasmien. Muchas gracias, Francisca. Estuviste súper bien con el tiempo. Te quedaron poco más de un minuto, así que muchas gracias por esta interesante información que nos entrega de tanto los servicios públicos, privados, Fuerzas Armadas y cómo han ido incorporando estos temas que son tan relevantes, ¿no es cierto?, sobre el parto indígena. Bueno, ahora invito a Macarena Reyes y Constanza Vilches, de la carrera de obstetricia de la Universidad de Chile, para que nos cuenten los hallazgos que han tenido en su tesis sobre barreras culturales en la atención del parto en mujeres indígenas. No sé quién va a empezar, si Macarena o Constanza, o si lo van a hacer juntas. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Constanza Vilches, soy interna de la carrera de obstetricia y puricultura de la Universidad de Chile, y junto con mi compañera Macarena Reyes, también interna, estamos preparando nuestra tesis con una investigación llamada Barreras Culturales en la Atención del Parto de Mujeres Indígenas desde la perspectiva de los facilitadores culturales en salud en Chile. Bueno, como sabemos, Latinoamérica se caracteriza por su amplia variedad de pueblos indígenas, con sus propias metodologías de educación, espiritualidad, gobernanza, metodología de salud natural. Esto ha sido determinante para el acceso de salud de calidad en los sistemas convencionales de atención en Chile, siendo la mayoría de las veces inequitativos. Como respuesta, ha surgido la creación de nuevas políticas públicas que integren de manera dinámica la interculturalidad de la atención en salud. En nuestro país, destaca la incorporación de los facilitadores interculturales, quienes cumplen un papel fundamental en la comunicación entre la salud occidental y tradicional. También surge la necesidad de incluir programas que tengan como eje central el respeto a la pertenencia cultural de cada persona, tomando importancia la atención en salud que se entrega a nivel nacional y destacando la atención del parto de mujeres indígenas. Bueno, como sabemos, América Latina se caracteriza por ser una cuna multicultural. Alberga cerca de 800 pueblos indígenas con una población cercana a 45 millones de personas. Si bien la invasión colonial marcó un quiebre importante en términos ideológicos, durante la última década los pueblos indígenas de cada país han cobrado fuerza para recuperar su soberanía en el territorio americano, dejando al descubierto la inminente necesidad de crear políticas públicas que reconozcan, que resguarden y que protejan sus tradiciones y necesidades, siendo uno de los mayores desafíos el instaurar como prioridad política la inclusión de los derechos de los pueblos originarios. En términos políticos internacionales, en el año 2016 fue aprobada la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se reafirma la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en los 35 países que componen la Organización de los Estados Americanos, donde se incluye Chile. En dicho documento se destaca el reconocimiento de la trascendencia histórica, creencias, ceremonias espirituales, jurisdicción y organización política, además de su derecho a la preservación de la historia, lengua y tradiciones. Bueno, a nivel nacional, se estima que la cifra está bajo lo que corresponde al porcentaje real, pero actualmente vemos reflejada la situación país en el último censo realizado en el año 2017, donde al momento de realizar la pregunta si se considera usted perteneciente a algún pueblo indígena u originario, solo un 12,8% respondió que sí, destacando en la mayoría población mapuche, aymara y tiaguitas. De este 12,8%, el 50,7% corresponde a personas de sexo femenino, por lo tanto, la mitad ya es femenina, son mujeres. Dentro del marco legal en Chile tenemos como eje central la ley 19.253, que es la que reconoce de todos los pueblos originarios que existen en Chile, nueve, ¿ya? Si nos vamos un poco más hacia la arista que nos convoca acá, que es sobre la salud, existen acerca de 30 cuerpos legales que son vigentes y están vinculados a los pueblos indígenas. Vamos a mencionar algunos de los más importantes, ¿ya? Está la ley número 20.584, que es la que regula los derechos y deberes de las personas que están relacionadas a la atención en salud y una de las ejes más importantes sería que obliga a los prestadores institucionales a asegurar el derecho de las personas a recibir una atención de salud con pertinencia cultural. También está la ley número 19.397, que es la ley de autoridad sanitaria, que especifica que el MINSAL debe formular políticas que permitan incorporar un enfoque de salud intercultural. Tenemos el reglamento orgánico de los servicios de salud, donde nos dice que el director de servicio tiene que programar, ejecutar, evaluar estrategias, actividades, planes, en conjunto con los integrantes de la red asistencial, pero además con participación de los representantes de las comunidades indígenas. Y también este mismo reglamento formó las políticas que permitan incorporar un enfoque intercultural en los programas de salud. También tenemos la norma general administrativa número 16, que es la que marca las directrices que van a constituir la implementación de pertinencia cultural, interculturalidad y complementariedad en salud, que serán competencias en los servicios de salud y CEREME. En Chile y en Latinoamérica, cuando nosotros hablamos de interculturalidad de salud, no se va a visibilizar como una expresión de desarrollo natural de la medicina, sino que se va a expresar como una respuesta a las demandas sobre los derechos de los pueblos para recibir una atención médica que sea acorde a sus patrones culturales. Estos procesos que requieren grandes cambios estructurales van a sobrepasar las capacidades de un sistema de salud. Y esto nos va a sobrellevar a darle este peso al Estado. ¿Qué hizo el Estado chileno? Generó diferentes programas que nos ayuden a generar esta diversidad, estos programas que son mucho más inclusivos y que cumplan con las necesidades de los pueblos indígenas. Entre ellas tenemos a la CONADI, el programa PESPI y dentro del programa PESPI está el programa Orígenes, que lo que busca es orientar en ámbitos de políticas públicas con derecho intercultural de los pueblos originarios a través de reformas que integren una mirada holística indígena. Este último, el programa Orígenes, es un programa que es intersectorial. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de ver ámbitos en temas de salud, también involucra la educación, la vivienda, la cultura, entre otros temas importantes. Una de las cosas que puede ser un claro ejemplo de este proceso es la implementación de los facilitadores culturales, que son considerados como un intermediario entre el sistema de salud actual con el sistema propio ancestral y que tienen además sus propias funciones y que están definidas también. Pero vámonos ahora al parto. En Chile siempre fueron muy conocidas lo que eran las parteras coloniales. A medida de que fue avanzando en el siglo XIX, se empezó a profesionalizar la obstetricia con la creación de la primera escuela de matronas. ¿Por qué sucede esto? Porque no solo en Chile sino a nivel latinoamericano existía un alto riesgo de morbilidad que estaba asociado a los partos a nivel domiciliario. En respuesta a esto se generaron las normas sanitarias donde nos dice específicamente que el parto tiene que ser atendido por un especialista ya sea médico o matrona. Ahora, actualmente el 99,7% de los partos son atendidos por un especialista en un hospital y solo el 0,3% corresponde al parto en casa que generalmente se estima que son de las mujeres animaras y de la población indígena en general. Esto también responde a la implementación de un protocolo de partos más sistematizado en las regiones del norte. Ahora, en diferencia a la atención del parto intrahospitalaria a lo que es para ir en comunidad ¿dónde chocamos acá? Es claro que por ejemplo madre e hijo están rodeados por la familia y amigos quienes van a entregar un apoyo que es emocional y de acompañamiento durante las situaciones más críticas. El parto que ha atendido por una partera es visto como un ritual en casa y no solo el parto y la expulsión del bebé sino también la de la placenta que si se imboliza como un segundo nacimiento ¿qué nos lleva a esto? Un enfrentamiento que es constante con la medicina occidental los pueblos indígenas reclaman una discriminación por parte de los profesionales de salud y los profesionales de salud reclaman que hay una inexistente formación en ámbitos que son interculturales y de cosmovisión en sí también también esto genera preocupación y desinformación sobre esta norma de la entrega de placenta tiene miedo a la burocracia y se tiene miedo a cómo va a ser las condiciones en las que se entrega la placenta y todo esto nos muestra un problema que es un poco mayor que es la carencia de apoyo financiero y administrativo por parte del Estado bueno ya que sabemos que la atención del parto es una experiencia humana que universalmente está determinada por factores sociales políticos y culturales se nos invita a mirar la atención en salud desde una perspectiva un poco más diversa abordando de esta manera las distintas culturas procedimientos y o técnicas que se puedan determinar al momento de brindar una atención de salud que sea de calidad hacia cada mujer todo esto deja al descubierto la necesidad implícita de nuestras culturas originarias de resignificar su soberanía su existencia e incluso sus creencias que se dejaron de lado por esta implementación de la biomedicina por así decirlo dejando claro que existen diferencias notorias en lo que trata de la atención del parto en comunidad con una atención del parto a nivel intrahospitalario se nos invita a plantear el principal problema dentro de nuestra investigación ¿cuáles son las barreras culturales de la atención del parto de las mujeres indígenas y existe realmente un ente a nivel nacional que facilite la entrega de información a estas mujeres? Bueno a partir de esto nosotros enfocamos nuestra investigación en un objetivo principal el cual es explorar las barreras culturales en la atención de parto en mujeres indígenas desde la perspectiva de los facilitadores culturales en salud y buscamos tres objetivos específicos que son indagar en el relato de los facilitadores culturales las experiencias de mujeres en relación a la atención del parto detectar las brechas culturales desde la perspectiva de los facilitadores culturales y detectar la necesidad de proponer un modelo de parto que tenga pertenencia cultural aquí en China bueno aquí explicamos un poquito nuestra investigación nuestra investigación nuestra investigación perdón de tipo exploratoria con metodología contrativa el paradigma perdón es fenomenológico el cual nos permite conocer la experiencia en común a través de los relatos que sean fidedignos y reales de personas que trabajen como facilitadores interculturales construyendo de esta manera una realidad que sea real y que sea a partir de vivencias y percepciones de las mismas personas para obtener la información realizamos entrevistas en profundidad y las entrevistas en profundidad las realizamos facilitadores interculturales indígenas que debían cumplir un criterio de inclusión el cual correspondía que deberían ejercer al menos un año en algún centro o institución pública o privada de salud bueno para analizar los datos nosotras separamos nuestros objetivos en tres categorías las cuales nos permitieron examinarlos de manera más profunda el objetivo específico uno el objetivo específico dos y el objetivo específico emergente a medida que nosotros fuimos avanzando nuestra investigación nos dimos cuenta que había un determinante el cual no habíamos tomado en cuenta por así decirlo que corresponde a las dimensiones de la falencia a nivel de profesionales y su formación en términos interculturales y además los recursos e infraestructuras deficientes en la atención de salud los cuales permiten que no se lleven a cabo estos procedimientos en cuanto a nuestro tercer objetivo específico el cual corresponde a proponer un modelo de parto con pertenencia cultural aún creemos que no es posible responderlo ya que nuestra investigación aún está en proceso lo que sí nos motiva que creemos que ese es el eje central de toda esta investigación que hay en chile y que nos falta en chile tenemos la norma general técnica para la entrega de placenta tenemos la sistematización de un modelo de parto humanizado en poblaciones y maras que fue introducido en la maternidad del hospital de quique pero nos falta mucho todavía que sería eso formación de profesionales capacitados en pertenencia cultural capacitaciones institucionales para todo el personal de salud representante de las mujeres indígenas a nivel nacional protocolo de atención con pertinencia cultural y protocolos de fiscalización que sean eficientes en torno a estas normas que van saliendo ¿dónde nos encontramos actualmente nuestra investigación? bueno actualmente nosotros seguimos recolectando datos y realizando entrevistas para buscar y proponer nuevas soluciones a las interrogantes ¿qué más que otras cosas hemos podido rescatar en nuestra investigación es que actualmente existen documentos que son legales a nivel internacional y que nos respaldan en los derechos de los pueblos indígenas con un aspecto que es histórico y fundamental para un desarrollo integral de los países que fomenta el respeto y la promoción de su diversidad cultural y que además es un gran aporte para la sociedad actual a lo largo de los años hemos sido testigos de los cambios y pérdidas de las culturas a causa de la implementación de la biomedicina occidental donde destacamos el extravío de elementos corporales que son importantes para la atención de mujeres embarazadas lo que involucra a la comunidad como un factor que es indispensable bueno es un hecho de que hemos avanzado en torno a pluriculturalidad y se hace evidente que a pesar de que el facilitador intercultural está actualmente integrado en algunos lugares de Chile no existe un ente que respalde totalmente su aporte en el sistema de salud actual y donde además no se cumplen completamente las condiciones mínimas necesarias para el momento de ejecutar su rol como facilitador intercultural sin embargo en Chile aún no se abarcan completamente las demandas socioculturales que rigen la atención del parto con pertinencia cultural denota la importancia que existe en adecuar no sólo el modelo de salud actual sino la formación de los futuros profesionales y con esto avanzar en calidad equitativa subniveles se evidencia notoriamente la necesidad de crear políticas públicas que atiendan las demandas de nuestros pueblos originarios pero principalmente con un enfoque en la mujer y que abarque todas sus dimensiones dejamos nuestro correo de la tesis por si es que a alguno le interesa participar dentro de este proceso de investigación bueno esto sería nuestra investigación lo que llevamos hasta ahora nos queda todavía un semestre para presentarla para defender nuestro título de matronas pero estamos todavía en proceso investigativo queremos redactar todo tipo de información que se nos haga llegar idealmente tener mucho relato trabajar directamente con facilitadores culturales que nos permitan tener una evidencia real de qué es lo que realmente necesita este país para cambiar el sistema biomédico y que se integren realmente la pertinencia cultural en cada mujer en cada atención de salud que se brinde a nivel nacional muchas gracias muchas gracias las invito a todas y todos a mandar sus preguntas por el chat para que las escriban ya nos han llegado un par de preguntas así que vamos a comenzar a ver por ejemplo hay una pregunta para Francisca bueno para el equipo más allá de que usted dice que aún están en proceso ¿no es cierto? alguien pregunta ¿cuáles serían las principales barreras los profesionales de los centros de salud que se tienen frente a programas interculturales como la entrega de la presencia? no sé si han podido indagar un poco con respecto a los profesionales y los centros de salud alguna información que le hayan dicho los facilitadores en torno a eso la mayoría de los profesionales con los que tuvimos contacto como facilitadores interculturales nos hacían llegar más su inquietud en torno a la formación de los profesionales y las deficiencias económicas también que existen a nivel de las instituciones públicas y privadas por lo tanto no se fomenta el hecho de la interculturalidad en el momento de la atención eso más que nada la formación la deficiente formación que existe a nivel institucional de los profesionales en salud otra cosa como para agregar a la respuesta es que una de las cosas que más se destacó en las entrevistas que llevamos es acerca no solo quizás de una formación que es posterior sino una formación curricular desde el pregrado a los profesionales de salud ¿qué significa esto? que es desde que uno se está educando el poder el poder enseñar y que manejen los futuros profesionales estos conceptos de lo que significa y lo que conlleva la interculturalidad en salud el mismo ejemplo somos nosotras quienes empezamos a contar durante toda nuestra trayectoria dentro de nuestros ramos teóricos son contadas con los dedos de una mano las clases que hemos tenido acerca de pueblos originarios y de interculturalidad en salud muchas gracias hay un comentario también que yo creo que también es para francisca que dice wow yo pensé que uno podía llevar pedir su placenta sin importar para qué no sé si alguna de las tres quiere como comentar algo profundizar algo al respecto también en relación a lo que si yo estaba leyendo los comentarios y justamente uno de los de las consultas que más se realizan es en relación a los usos y nosotros siempre recalcamos lo que establece la norma y la norma es súper clara que es para usos culturales no es para hacer crema o otro ahora distinto es que la gente lo mal utilice en el caso hay algunas personas por ejemplo que retiran su placenta y las venden entre comillas en el mercado negro eso es visto como un riesgo sanitario tremendo porque podría ocurrir que alguien se intoxicara o se enfermara o se generara algún tipo de infección con ello pero eso está fuera de la norma por tanto lo que hacen en los protocolos es hacer firmar a la mujer ¿cierto? por eso se le educa previamente tiene varios meses para ir educándose en relación a esto se le hace firmar un documento en donde se compromete que es para usos culturales ¿ya? yo acabo de subirles ahí un link en donde ustedes pueden descargar el documento que yo les comentaba ahí aparece con mucho detalle los antecedentes que hemos estado entregando que nos hemos forzado como ser en mi salud de poder dejar a disposición no solamente de los pueblos originarios sino que de todas las mujeres todas las mujeres deberían conocer esta norma es un derecho pero dejando claro que es para usos culturales muchas gracias Francisca bueno las invito y los invito también si alguien quiere si quieren activar sus cámaras y alguien quiere hacer alguna pregunta lo puede hacer ahora como en vivo bueno a mí a mí personalmente me parece que el momento del parto como decía Marcela al principio no es cierto es un es un momento muy o sea obviamente muy relevante en la vida de cada uno y en la vida también de esa comunidad que recibe a esta nuevo integrante que llega ¿no? por lo tanto la idea sería hay algunos conceptos como parto respetado que están tomando también que es como bueno que la mujer pueda decidir ¿no es cierto? bajo qué condiciones quiere quiere parir y también está todo el tema de la violencia obstétrica que que bueno Chile es uno de los países que tiene más alto índice de cesáreas por mujer que 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 tiene un hijo una hija y que y esa alta tasa no está justificada por motivos sanitarios digamos no es que tengamos muchas mujeres que necesitan que tienen una condición de salud que necesitan una cesárea sino que hay ahí temas también económicos a Constanza y a Macarena porque ustedes decían que hay una carencia en la formación académica en las profesiones del área salud que las motivó a ustedes cuál fue la experiencia que las llevó a investigar y que este fuera su tema de investigación de tesis y que también también que se comenta entre los compañeros porque cuando uno está en esa etapa sin duda que comparten los temas que se van a investigar entonces si nos pudieran compartir y los profesores también que nos dicen sobre eso una de las cosas que nos llevó a esto que fue cuando estábamos hablando sobre nuestros temas de tesis recordamos dos grandes como hitos en nuestra carrera que nos causaron muchas dudas y muchas inquietudes en ese momento una de esas fue una clase que nos hizo la mía en María Francisca donde nos presentó gran parte de estas problemáticas más que nada un nivel general en la salud y luego fue también como un conversatorio que se realizó acerca también de los pueblos originarios y un poco sobre la carencia que había en la atención pero las cosas como la interrogante que más nos llamó la atención y que por eso nosotros quisimos es que en Chile nos damos cuenta y nos se nos forma demasiado con el tema de cómo atendemos a la población que es migrante extranjera no tenemos muchas clases muchas capacitaciones hay mucha información al respecto de cómo tratar a la usuaria que de un país diferente pero si uno busca acerca de nuestro propio país de cómo tratamos a nuestra paciente que es Mapucha nuestra paciente que es Aymara cómo la qué diferencias tenemos que tener cuál es el trato diferente que hay que tener si es que se tiene que tener alguno en ningún lado se nos habla del parto respetado pero no se nos habla de parto con pertinencia cultural y es algo que llama mucho la atención y que a medida que nos fuimos investigando nos dimos cuenta de que en realidad faltaba mucho y que en nuestros mismos como compañeros también existía esa laguna y que en la misma universidad como nuestra carrera en sí la escuela de optetricia tiene muy pocas como tesis que hablen de de pueblos originarios de población indígena muy pocas como investigaciones y más que nada es porque nuestros mismos como tutores nuestra misma gente que nos ayuda como investigadores principales no se dedican a ese tema entonces más más nos llamó la atención todavía claro como para enfatizar lo que dice mi compañera Macarena nosotros conversamos bastante sobre este tema porque nos llama mucho la atención que en Chile se avance en términos interculturales con cultura extranjera más que con cultura propia de nuestro país eso es lo que a nosotros nos dejaba como marcando ocupado por así decirlo porque chuta estamos avanzando en temas interculturales con la comunidad o sea con la comunidad Haití perdón con no sé muchas comunidades extranjeras que hoy en día están llegando a nuestro país venezolana colombiana pero qué pasa con nuestra cultura chilena que está o sea con nuestro pueblo originario chileno y con la cultura ancestral eso es lo que a nosotras nos motiva más porque se habla de términos interculturales pero intercultural hacia el extranjero hacia las comunidades que vienen desde afuera pero no se habla de interculturalidad con lo que hay aquí y con lo que falta respaldar aquí eso muchas gracias Constancia y Macarena no sé si Huayco pudiste activar tu micrófono para hacer la pregunta que tenías la manita levantada sí no te escuchamos no ahí me escuchan ahí sí ahí sí es muy interesante el tema para mí pero lo que lo que lo que me pasa es que yo soy músico titiritero soy más audiovisual y y quiero abordar el trabajo del parto intercultural pero cuando hemos ido al sur también soy choique entonces cuando hemos ido al sur siempre llego tarde al parto entonces ¿dónde encuentro la información? ¿cuáles son los beneficios? ¿cómo se hacen los pasos? porque hay mucha información por muchos medios entonces nosotros somos más oralidad entonces si andamos leyendo por el mundo no creemos no creo mucho lo que dice a pesar que hay artículos muy buenos pero ustedes que manejan este tema ¿dónde puedo ir yo y y y citar alguna ñaña partera porque acá por lo menos en la comunidad que estoy acá o el foliche en Valparaíso no hay no sé si en Santiago o alguien que me me enfoque sobre ese tema en como que el proceso de la mujer antes el proceso de de la partera mapuche en sí ese material digamos ese es como mi como como mi mi gran pregunta y y he leído mucho mucho de lo otro de la de la de la entrega de placenta todo eso súper interesante pero como que me falta lo lo del principio se entiende la pregunta eso eso me gustaría no sé si si saben algún material preciso y bueno como para poder informar sobre 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 esa parte porque como les digo hemos ido al sur y y ya ya pasó todo llego tarde eso claro eh respondo yo la mien si gustan primero contarle la mien que desde la institucionalidad que represento no existe un documento escrito que dé instrucciones ni redacciones porque eso queda recuerde usted que nuestra cultura eh su pilar fundamental es la oralidad ¿cierto? por tanto las prácticas culturales se cuidan mucho se se mantiene en la intimidad de la de la familia de la comunidad de la especialista ¿cierto? o la lamién que está apoyando a la parturienta y pero si puedo darle algunos antecedentes de quién con quién usted podría si le interesa ¿cierto? eh generar una comunicación mucho más fluida y hablo de la lamién María Quiñelén ella es matrona mapuche es me atrevo a decir que es la dentro de las que yo conozco es la que más trayectoria tiene en la temática y ha estudiado muchísimo ella se pasea por todos los hospitales y clínicas en la región metropolitana y el país eh entra como Pedro por su casa porque ha logrado eh ella empoderarse y es muy reconocida por los directores de los establecimientos de salud incluso hay directores que la buscan para que les ayude a atender partos naturales o partos indígenas la lamién María Quiñelén tiene una trayectoria bastante fuerte y hace todo un trabajo previo de la mamita cierto la prepara desde el momento que se entera que está embarazada hasta posteriormente el año dos años de la guaguita entonces y su familia se dedica a esta materia ellos trabajan el tema del parto natural y de la salud de la mujer en Huachuraba así que si usted quiere yo le voy a dejar ahora en el cuadro de mensaje mi correo electrónico para que no vaya a compartir mi teléfono porque ya se filtró para todos lados y empezaron a llamar de todas partes pidiéndome de todo hasta ambulancia entonces tuve que cambiar el número porque fue era mucho lo que me agobiaban así que voy a dejar mi correo electrónico en el cuadro de mensaje para que mandarle los datos ya ella trabaja con un equipo ya tiene tiene un equipo que la apoya también contarles que en la región metropolitana hay muchas facilitadoras interculturales hay especialistas aquí también hay también yo veo a la mía Juanita Buenofile ella es una persona que maneja mucho estos temas pero son temas que se tienen que trabajar en una conversación mucho más privada considerando que nuestra mía también mantiene esto como en el ámbito más íntimo usted sabe que por un tema cultural las mujeres no van y exponen su situación personal en el ámbito de la sexualidad abiertamente y por eso también existe una barrera en el momento que cuando yo lo veo con mi mamá mi mamá tiene 67 años y ella cuando va al ginecólogo y se da cuenta que le tocó un varón ella se va para la casa no se atiende y se acabó no es discutible entonces esos son los cuidados que nosotros tenemos que tener frente a este tema así que voy a escribir ahora la mía y no sé si la mía Constanza y Macarena quieren decir algo más o nuestra la mía Juanita que si quiere cierto agregar sí Mary Mary con Puche Mary Mary con Pula Mien gracias la mía Francisca mire frente a la a lo que pusieron las niñas de la tesis bueno aquí se habló harto sobre el rol de los facilitadores el tema de los facilitadores nace cierto con la necesidad de colaboración con la medicina occidental en las comunidades ya puesto que la gente de las comunidades en algunos sectores se les facilita cierto con respecto a la explicación en Mapuzumún ahora los facilitadores acá en la ciudad obviamente vivimos en otro contexto y yo tengo mis apreciaciones frente a la entrega de de la placenta cierto que se haga en la ciudad ahora un parto con pertinencia aquí en la ciudad es dificilísimo porque todavía no existe una política donde donde o sea ni siquiera los exfanes están preguntando a qué pueblo pertenece el usuario ya tengo que partir de esa base ahora si me remonto a lo que significa el parto yo creo que antiguamente a las niñas cuando comenzaba el clientum ustedes saben que lo que es eso clientum es la menstruación cuando comienza la menstruación bueno ahí ahí venía toda una una charla una conversación de las abuelas de la mamá o de las mayores las tías mayores cierto donde se conversaba y se daba todos los procedimientos de este cambio cierto que es de la niñez a la adolescencia y obviamente la mujer cuando le llegaba su clientum también se le hacían muchas indicaciones quizás para algunos va a parecer así como chistoso pero a nosotros se nos decía que no había que lavarse el pelo mientras uno andaba con su menstruación ya que no había que bañarse con el tampoco andar de noche o sea eran protocolos tan importantes porque se supone que en esa etapa de la vida ya uno empieza como a estar preparada preparándose para el futuro de ser madre por eso es muy importante cuando hablamos cierto de los procesos que tiene la mujer ya acá en la ciudad obviamente hay muchas cosas que en realidad no se pueden llevar a práctica primero que nada la entrega de la placenta es como es como decir vamos a ir a la luna porque en realidad acá las mujeres mapuches cierto la gran mayoría no se cuida no se cuida durante el embarazo yo he ido a dar como varias charlas sobre por ejemplo porque aquí también vivimos una vida muy occidentalizada por ejemplo de que una mamita que esté esperando a bebé cierto ande con su guatita al aire en verano cierto quizá para algunos puede ser muy bonito andar mostrando su guatita pero culturalmente y hablando de medicina eso le hace un daño enorme al bebé sobre todo en estos tiempos con los rayos solares ¿ya? aparte que este proceso de ser madre es un proceso muy lindo muy hermoso donde uno tiene que conectarse con su bebé cantarle hablarle en Mapuzumún o sea todas esas cosas se transmiten ¿ya? y también y también cierto toda esta conversación y también la alimentación para una mujer embarazada también es muy importante ¿ya? o sea acá la piñiñelce antiguamente ¿cierto? no la atendía solamente a la hora que llega la hora de parir sino que era un tiempo antes se pedía ¿cierto? que la fuera a ver a la mujer que iba a tener bebé incluso se le preguntaba cómo estaba ubica su guatita si venía atravesada o no si estaba si iba a tener problemas en el parto ahí había toda una consejería de parte de la piñiñelce ¿cierto? para que la mujer pudiera tener un parto normal ¿ya? a través de terapias a través también cierto de oraciones a través de indicaciones muy propias ¿cierto? que nosotros las mujeres mapuches hemos practicado ¿ya? entonces ahí venía todo este aprendizaje esta práctica para tener un buen parir por decirlo de alguna forma ¿ya? ahora aquí se mostraron fotos que toda la familia participa en los partos no participaban los hombres los hombres eran colaboradores por ejemplo había que tener comida había que atender bien a los piñiñelce así como se atiende bien a un machi cuando iba a hacer un trabajo había que atender bien a la piñiñelce cuando iba a visitar a la parturiente el hombre tenía que tener leña ¿cierto? tenía que tener los alimentos adecuados todo eso era un trabajo que el hombre tenía que preocuparse ¿ya? darle una rica sopita a la recién que tenía el bebé todo eso porque también después viene el tema del amamantamiento ¿ya? todo eso era era todo un tratamiento de la piñiñelce entonces la piñiñelce no solamente era la que estaba en el momento de varir sino que venía de antes bueno y muchas de nosotros también ¿cierto? a nuestras hijas le hemos recomendado ¿cierto? los cuidados que debe tener una mujer cuando está embarazada para que pueda tener ¿cierto? un buen parto y también un buen proceso de amamantamiento ¿cierto? para su hijo para que sea sano saludable yo me quise inscribir acá porque a mí me interesa de repente estos temas se folclorizan mucho y yo creo que aquí tiene que primar el quimún mapuche o el quimún de los pueblos originarios o sea si queremos rescatar o queremos llevar algo en la práctica tenemos que comenzar ¿cierto? de saber cómo era la situación o cómo fue la historia de vida de nuestro de nuestra familia de nuestros antepasados cómo era mi abuela cómo era mi mamá etcétera porque ahí viene la raíz ahí viene el quimún ahí viene el conocimiento entonces yo siempre cuando me piden este apoyo de consejería yo siempre hablo de que de que hay que cuidarse hay que cuidarse la niña debe cuidarse desde el día que le llega su menstruación ¿ya? y no exponerse imagínense que ahora hay tantos problemas de cáncer a las mamás tanto problema al cáncer del útero todas estas estas enfermedades a ver ¿cierto? son muy frecuentes porque en nuestra ruca donde nosotros trabajamos ¿cierto? llegan niñas muy jóvenes con un diagnóstico que en Mapuzungun se dice sobreparto niñas que nunca han tenido guagua pero la enfermedad se llama sobreparto porque hay un problema al útero y justamente tiene que ver donde las niñas no se cuidan o sea el quedarse con el pelo mojado cuando una persona o una niña anda con su menstruación eso hace muy mal ¿ah? no es bueno quedarse con el pelo mojado aunque sea en verano porque todo eso esa frialdad después todo baja y donde llega llega justamente ¿cierto? a la parte más delicada reproductiva que tenemos las mujeres entonces por eso el autocuidado es muy importante yo creo que acá en la ciudad podemos aportar actos ¿cierto? para las chicas las niñas jóvenes a las madres jóvenes ¿cierto? para que también puedan tener estos nueve meses placenteros y no con angustia ni ni con dolores después así que chal tu maya eso quería aportar muchas gracias Juana aquí Daniela Pailanca pregunta hola una pregunta ¿cómo es el procedimiento si quiero tener un parto en casa? ya yo voy a responder esa pregunta ya muchas gracias materna en sí un parto en casa o sea técnicamente en chileno debería tenerse ¿ya? porque debería entenderse en un hospital por un tema de cómo están como legalizado ¿ya? pero pero si es posible si es posible hacerlo existen muchas como comunidades que comparten este este proceso y que hacen algo muy similar a lo que nos compartía la la misma Juanita que es no solo en parto en sí sino durante todo el embarazo se va acompañando ¿ya? acá en Santiago hay diferentes parteras y una de ellas es la la matrona que ya se mencionó que es la señora María Coyipal que ella atiende también parto en casa y lo más importante es que este parto y este embarazo sea fisiológico sea lo más sano posible o sea que nosotros llevemos como un proceso de embarazo dentro de lo más sano que se pueda que nuestro bebé esté lo más sano para que se pueda llevar este proceso de manera tranquila en su en su casa en la casa en el lugar donde ella elija sin embargo existen igual estas mismas comunidades estos mismos grupos la misma señora María Quiñelen que realiza estos partos tiene todo su protocolo como de emergencia en caso de que un parto se complique como ya se mencionó ella es bien famosa en muchos hospitales y en varias clínicas es bien renombrada por esto mismo porque ella es bien metódica en su trabajo y realiza este tipo de da este tipo de seguridad de que si existe alguna complicación ya hay como un como el plan B en caso de que suceda pero se busca de esa manera en realidad como abiertamente es difícil encontrarlo pero se existen estas comunidades creo que la mía Juanita envió una por el chat y ahí se pueden ir comunicando con ellas muchas gracias Macarena a ver Jason pregunta Juanita y ese Kimun ese saber ¿cómo se pasa a otras? en realidad en realidad la mía Juan es como si hay algún lugar donde donde se pueda la otra la mía Juan aprender esto para que como que no se pierda o o se enseña de la ñuque a la hija y es eso yo no lo sé si existe si usted alguien puede o o como visión yo ignoro esta parte digamos tienen que soñar para hacer para poder hacerlo o se puede se puede el Kimun pasar así como 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 maestra en el tema ese es como así bueno según lo que yo sé según lo que el Kimun que tengo de mi de mi raíz de mi love tanto la los machis la 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 eso no se aprende en ninguna parte eso se hereda eso se hereda eso eso la persona está elegida para ser una gente tradicional nadie puede aprender de otro puede ser que yo que es diferente que yo es la ayudante ¿Ya? Pero no, nadie puede hacer, aunque está ocurriendo, de alguna de las menos occidentalizada, que se andan haciendo pasar por agentes de salud y no lo son. Pero en cuanto a la salud, uno tiene que ser muy respetuosa. Aquí uno no se manda solo, ¿ya? Todos los agentes de salud son personas que fueron elegidas, fueron elegidas y tuvieron, y recibieron esos dones, esos dones que se les fueron entregados por sus antecesores. Así que, así que eso yo podría decir desde mi conocimiento de toda la, el montón de edad que tengo. Gracias, Juanita. Bueno, hay muchos agradecimientos para las expositoras, muy interesante, y bueno, y para Juanita también, por su sabiduría admirable, por sus conocimientos y sabiduría, por su timún. ¿América había levantado la mano hace un momento? No sé si estás ahí, ¿América todavía? ¿Querías hacer una pregunta? Sí. Hola. Bueno, primero que nada, saludar a María Francisca, a Macarena Constanza, y agradecerles el interés de querer exponer sus experiencias tan valiosas en este espacio. Yo solamente quería comentar algo y le pediría a María Francisca si me podría responder, y es que, en general, tengo la sensación de que aquí lo que es, que hay una como permanente lucha, ¿verdad?, entre este modelo de salud hegemónico, ¿verdad?, que es el modelo, digamos, de lo que le han dicho acá a la medicina occidental, ¿cierto?, que es el modelo de salud alópata, ¿verdad?, científico, etc. versus, ¿verdad?, pareciera que hay una pelea contra el modelo de salud médico, que es de los pueblos indígenas originarios, y parece que uno siempre intenta como moldear al otro, ¿verdad? Sin embargo, yo siento, digamos, un poco la experiencia que me ha tocado en los estudios sobre salud intercultural y eso, que muchas veces se complementan, ¿verdad?, y no son opuestos, ¿cierto?, e incluso ambos saberes podrían tener una misma capacidad, digamos, lamentablemente sabemos que el hegemónico siempre se come al de salud más intercultural. Pero la pregunta entonces es, teniendo esa idea en cuenta, como de las complementariedades, ¿verdad?, si desde la Ceremi Salud o el Ministerio se ha pensado en trabajar en algún, en algo que tenga que ver más con el parto integral hacia las mujeres indígenas, ¿verdad?, donde se consideren ambas cosas, ¿verdad?, donde puedan entenderse ambos saberes, ambos profesionales, que vienen de tradiciones culturales distintas, pero que finalmente permiten salvarle la vida y mantener percepciones de salud y enfermedad a los pueblos indígenas. ¿Por qué pienso en la cosa más integral? Porque creo que ahí está la clave, yo creo que para que las mujeres tengamos derechos a decidir cómo queremos ser atendidas, con quiénes, bajo qué referente, por así decirlo, que eso es bien importante, el propio derecho que cada una tiene, desde quién es, digamos, desde su historia cultural, desde su historia personal, ¿verdad?, cómo queremos ser, porque ninguna mujer, estoy segura, sea indígena o no, quiere tener violencia obstétrica, quiere, tampoco quiere, ¿verdad?, quiere que la guagua o los hijos nazcan de la mejor manera posible, y quiere mantener un vínculo y una conexión, ¿verdad?, y esto muchas veces pareciera que es exclusivo de algunos grupos y no de todos. Entonces, como veía esta gran lucha con el parto integral en general en la Ceremia, que es donde en el fondo también se están creando las políticas públicas, ¿verdad?, que es lo más importante, ¿verdad?, y que además esas políticas públicas tienen el resguardo de la ley indígena, que resguarda, que reconoce la diferencia cultural, ¿verdad?, y que la promueve, que es lo más importante, ¿verdad?, no como antes, ¿verdad?, que la promoción de la diferencia cultural era invisibilizada, era negada, y éramos todos chilenos, ahora sabemos que eso no es así, y la gracia está en justamente reconocer esas diferencias. Bien, voy a tratar de responder desde dos miradas, desde la mirada de Francisca, funcionaria pública, y desde la mirada de Francisca, una mujer mapuche de comunidad. Desde la mirada de funcionaria pública, yo miro con mucha impotencia, y lo digo honestamente, los casi nulos avances que hemos logrado desarrollar en esta materia, así como otras, ¿ah?, es un, de pronto uno siente que está dando una lucha sin descanso, y avanza un paso y retrocede tres, y de verdad que agota, termina uno desencantado en cierta medida, porque por un lado ve, ¿cierto?, la necesidad que tienen los pueblos originarios, que te están soplando en el oído, necesitamos esto, avancemos en esto, avancemos en lo otro, y tú sientes que, aparte de ser un puente de conducción hacia el Ministerio de Salud, no pasa a ser más que eso, que realizar intensamente seminarios, conversatorios, actividades de tal manera, de realizar una incidencia, por decir de alguna manera, en la decisión que toman los que, los que toman la decisión en política pública. Nosotros como Ceremia ejecutamos planes y programas, no somos formuladores de política pública, podemos insistir, sí, pero, si hemos escuchado, hay una distancia más o menos importante, respecto a la interculturalidad o complementariedad que pudieran existir entre los dos sistemas, eso es una utopía, o sea, es una realidad que, al menos yo no la he visto en la región metropolitana. ¿Me escuchan? No sé, alguien, pasé a llevar el micrófono. No existe en la región metropolitana, y me atrevo a decir con mucha responsabilidad, una reciprocidad en ambos sistemas médicos, y es bien cuestionable, porque, por un lado, te dicen, el sistema biomédico, si no me equivoco, tiene un par de siglos, ¿cierto? En cambio, el sistema de salud indígena es milenario. Cuando yo voy a China, se habla de la medicina china, y nadie lo cuestiona como que fuera una alternativa, o complementario, o una medicina distinta, es la medicina oficial. ¿Por qué en Chile no podemos tener la medicina indígena como la medicina oficial? Y el resto viene a complementar esto. Cuando, si ustedes ven la realidad de la mayoría de las familias, tenemos tremendamente instaurado nuestra propia medicina, y la desconocemos, y yo lo he dicho y lo he cuestionado muchas veces, incluso con mis compañeros de universidad, y los digo, nos creemos más rubios de lo que somos. Miremos nuestra selección nacional, cómo son nuestros representados, esos somos, ese es el reflejo del chileno. ¿Cuánto? El 90% tiene sangre indígena, genes indígenas, pero lo desconocemos, y lo negamos, y lo negamos, y hacemos un esfuerzo por negarlo, ¿y por qué negamos lo propio? Pero, sin embargo, entra con tanta fuerza otras culturas, como la migración, yo no estoy en contra de los migrantes, para nada, pero, sin embargo, para mí, en un momento cuando me dicen, tienes que hacerte cargo también del programa de salud del migrante, yo aguanté cuánto la mía, Juanita, como tres años de tortura, y yo siempre se los decía a ustedes, yo no puedo con esto, porque se contrapone, o sea, por un lado yo tengo que instalar la medicina indígena, y por el otro lado los migrantes, o sea, era una lucha por fondos, por presupuesto ministerial, era una lucha por los espacios, ¿cierto?, en los establecimientos de salud, y eran incompatibles, llegó un momento que yo dije, ya no quiero más con esto, y agarré mis cosas y me fui de fiscalizadora, y después me mandan a buscar y me dicen, por favor, retome, pero yo puse mi condición, cuando uno tiene ese poder de negociación, lo puede hacer, y dije, sí, pero me hago cargo solo de pueblo originario, porque si voy a hacer un trabajo, quiero hacerlo bien hecho. Esta es una región demasiado grande como para dar palos de ciego con tantos programas. Ahora, voy a hacer la misma reflexión desde la mirada de mujer indígena. Yo creo que con nuestro alambiente necesitamos unirnos, nos falta mucho, hay muchas divisiones, hay divisiones de ideologías políticas, hay divisiones de pronto de conocimientos religiosos, existen divisiones de territorio. Si nosotros fuéramos unidos, lograríamos hacer muchos lobbies en quienes toman las decisiones, ¿y quiénes son? Los senadores y diputados, son ellos los que tienen durmiendo hoy día, por ejemplo, la ley de salvaguarda de nuestra medicina, de nuestros conocimientos, está ahí paralizada, está durmiendo en el Congreso. La región de la Araucanía intentó el año pasado y el año pasado levantar y mover de nuevo ese proyecto de ley, y ahí siguió durmiendo porque no hubo eco en las regiones. Pero si fuéramos tremendamente unidos, habríamos logrado mucho. Pregúntense, yo no sé si hay hermanos Rapanui, más de alguno me ha dicho, sí, porque yo les digo, los Rapanui tienen el sartén por el mango, ellos sí le usen y logran mover sus necesidades, la instalan. Me dicen, sí, pero ellos tienen otra particularidad territorial, que son una isla, son mayoría, en fin, pero ¿por qué no la población indígena del país? ¿Por qué no podemos lograr esos cambios tan relevantes? Si el pueblo, por ejemplo, en Paraguay, el pueblo guaraní, ustedes saben que ellos hablan su lengua, cuando yo tuve la oportunidad de ir, y yo no entendía nada de lo que hablaban, ni todo el mundo, todo el mundo habla su lengua nativa. La segunda lengua es el español. ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, una lengua originaria la primera lengua en este país? ¿Por qué? Porque renegamos de nosotros mismos, porque no nos autoreconocemos, y porque no generamos un esfuerzo comunitario para poder instalar estas temáticas. Los funcionarios públicos que tienen liderazgo, que tienen compromiso, que son indígenas y están comprometidos, también terminan tirando la esponja, se agotan y se van. Y yo veo con mucha tristeza, hermanos de mi pueblo, que se están yendo, y dicen así, ya no quiero nada más, no soy comprendido acá. Y yo le digo, el mío tiene que ser constante, porque si usted está instalando un tema, usted tiene que ser consecuente con lo que cree. En esto, yo no puedo decir, soy tres años, cuatro años, voy con todo con los pueblos originarios, quince años me mando a cambiar, si esto no funciona así, es una lucha permanente. Hay que ser esforzado y dedicado a esto. Pero necesitamos la unión de nuestros hermanos, no esa división, no ese sentir de que, si este grupo va para allá, yo me quedo porque no voy a participar con ellos. Eso, ustedes saben que la unión hace la fuerza y, como dice, dividir para gobernar, eso funciona impecable. Eso podría decir, solo aclarar que la medicina indígena no es complementaria de nada. La medicina indígena es una medicina milenaria y es respetable como tal, porque tiene conocimientos propios. Y aquellos que han tenido la oportunidad de ir a tomar, a visitar a un machi, o a un halagüentuchef, se van a quedar tremendamente sorprendidos. Yo siempre hago ese juego con los médicos que llegan a la serie de salud a trabajar. Los motivos, los incentivos a que vayan, ¿cierto? Hacerse una visita, llevan su orina y se quedan así, pero no llegan en estado de shock. Y muy impactado, ese primer impacto es muy motivador, pero tengo un tema en contra. Y yo creo que les pasa a todos los referentes del país. Hay mucha rotación de personal. Y es muy difícil, si yo entro a hacer abogacía con un grupo de profesionales, y en dos años ya no están, tengo que volver a empezar y uno no termina nunca. Es unir y venir, unir y venir. La rotación de profesionales es demasiado alta y eso es imposible trabajarlo. Por ejemplo, en el caso de la encargada o la referente técnico de salud de la mujer en nuestra Ceremi, creo que ya han pasado siete. Es lo que llevo yo, entré en el 2014. Al menos siete referentes. La última no la conozco. ¿Se fijan por la mía? Eso es lo que podría comentarle. Muchas gracias, Francisca. Bueno, ya estamos casi terminando. Quiero leer un par de comentarios que han llegado. Uno es Cecilia González, dice, Muchas gracias, yo soy nutricionista, oncológica, integrativa, y es muy importante el origen de las personas. El ADN, el antepasado, la historia, sus ancestros. Eso tiene que ver con todo. Somos los que comemos, los que pensamos y cómo actuamos. Y en la etapa del embarazo es muy importante la alimentación. Así como el apoyo y orientación que necesitan las cuelperas. Saludos y gracias. Bueno, y otro comentario, hablando de lo que tú decías, de los temas, las leyes que están en el Senado, dice, bueno, como muchas cosas en el Senado, lo importante está estancado. Bueno, no sé si hay algún comentario. Ya nos quedan cinco minutos. Les quiero agradecer a Francisca, a Constanza, a Macarena, bueno, toda su sabiduría, sus inquietudes, la generación de conocimiento que están haciendo. Esta visión crítica también de Francisca, me parece súper honesta al decir que la medicina indígena no es una medicina complementaria como acompañante, sino que tiene su propio sistema de conocimiento. Y, por supuesto, a Juanita, bueno, Phil, por su tremenda experiencia, sus aportes, su sabiduría. Y, bueno, les queremos recordar que este video está siendo grabado y que se lo vamos, una vez que ya lo bajemos, se lo vamos a enviar a sus casillas de correo, ya, y también nosotros bajamos el chat, así que si ahí habían direcciones de correo, páginas web, que a ustedes les interesan, también van a ir anotaditas en el correo. Constanza Macarena, como para ir cerrando. Y ahora sí. Ya. Ya, queríamos agregar también a lo que decía nuestra amiga Francisca, es que lo que ella habla, acerca también de la pregunta de la integralidad, una de las cosas que también nos incentivan a seguir en esta línea investigativa, de el poder de verdad detectar si existe o no la necesidad de un modelo de parto con pertinencia cultural, de un modelo de parto que sea integral, que no se hable de medicinas complementarias o de, como, o hablar de alivios de dolor no farmacológico en complemento a la farmacológica, sino de hablar de verdad, de tomarse, de hacer un protocolo que sea mano a mano, de que se tomen ambas cosas y que se puedan hacer de una manera que es muy armónica, y que se sabe que funciona, porque tenemos ejemplos acá en Chile de que funciona, está el hospital de Arica, funciona con su partera, que atienda a la población aymara, la mujer indígena aymara tiene la opción y se le pregunta a ella si quiere ser atendida por matrona o por su partera, acá también en Santiago, en uno de los SESFAM de Santiago Centro, varias veces al año vienen Yatiris a atender a las pacientes aymara de Santiago Centro, y se atienden junto con el matrón de ahí, y ambos son colegas, se tratan de colegas, y si una persona no puede solucionar ese problema, si el matrón no sabe, él va a donde su compañero Yatiri y trabajan juntos para poder solucionar cualquier afección que tenga la mujer. Existen ejemplos, y como existen estos ejemplos, es por lo mismo que nosotros queremos poder plasmar en el papel, si existe o no esta necesidad, poder plasmar estas barreras culturales, poder decir, sí, aquí están, estas son, sigamos investigando, sigamos haciendo más, como dijo nuestra amiga Francisca, la unión hace la fuerza, y hay que dejar de estar como dispersos. Y quedan invitados también a participar de nuestra investigación, si son facilitadores culturales, y quieren aportar con sus saberes a nuestra tesis, que le hemos puesto mucho amor en el proceso, que están muy invitados. Lo voy a escribir en el chat. Perfecto. Yo quiero decir algo chiquitito, primero, para terminar, agradecer la oportunidad que se nos está brindando en esta ocasión. Para nosotras es algo súper importante, la verdad, porque le hemos puesto harto amor a esta tesis, a esta investigación, y si bien nosotras sabemos que nunca vamos a alcanzar la sabiduría de la laguantuchefe, de los yadiri, y la tradición que existe y la sabiduría que existe en todas estas culturas indígenas que nos rigen, nosotras creemos que si bien para cambiar el sistema hay que ser parte del sistema y hay que cambiarlo desde adentro. Entonces, esa es como la motivación que más nos rige a nosotras siendo matronas. Queremos entrar en el mundo del hospital y queremos dar este granito de arena y decir, oye, se puede, existen las parteras, existen tres tipos de medicinas, existe el parto en comunidad, ¿por qué no se puede hacer? Eso es más que nada. Para cambiar el sistema hay que estar dentro del sistema y nosotras tenemos súper claro que no vamos a alcanzar nunca la sabiduría y que es un tema que se pasa de generación en generación, pero es lo que nos motiva a nosotras a cambiar el sistema, querer hacerlo mejor y en verdad luchar por las mujeres y que se visibilicen realmente esta necesidad que ya ha sido muchos años donde la han, no quiero decir ninguna palabra, pero han sido muchos años donde no se ha tomado en cuenta a nivel nacional estas demandas indígenas. Entonces, eso más que nada, nosotras estamos súper motivadas con esta tesis, tenemos súper claro el papel fundamental de los pueblos indígenas y de la comunidad y de qué papel cumple en la comunidad y en el momento del parto del hombre, la mujer, la partera, pero sí creemos que la motivación más importante es cambiar el sistema de edad dentro y para eso tenemos que perfeccionarnos, estudiar, investigar y ver la mejor opción de poner en la mesa las demandas sociales que existen hace mucho tiempo y que nunca se tomaron en cuenta. Así que eso, quiero agradecer la verdad, la oportunidad y estamos muy contentas del recibimiento que tuvimos el día de hoy. Estamos agradecidas, nos vamos con el corazón súper llenito. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Constanza. Bueno, con esto ya estamos terminando. Como les dije, les vamos a enviar el video que fue grabado y también todos los correos electrónicos que aparecieron ahí en el chat para que los tengan a mano. Bueno, muchas gracias por haber participado y en nombre de la consultora Arista Social les agradezco. ¿Ya? Así que, bueno, nos veremos a una próxima oportunidad. Puedo callar la mía también a nombre de la CONAI y les damos nuestro más cordial agradecimiento por su participación y las experiencias que han sido bastante motivadoras para uno como mujer y todo. Así que, gracias a cada una de ustedes la expositora y también un cariñoso saludo a la mía en Juanita Buenufil que la conocemos hace tantos años y que ha estado también ahí con la bandera ahí de la medicina mapuche que es cierto que es tan importante como la medicina alopada. Ya. Muchas gracias, Andrea. Sí, por ahí. Peucayal. 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 Peucayal también. Gracias, Andrea. Peucayal. Gracias.